hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias acaba de confirmarse la noticia por la prensa española clara chía martí sufre acoso tras canción de chakira el bombazo que chakira lanzó con su nueva canción bizarre up music session número 53 en la que revela detalles de la infidelidad de gerard pique con clara chía mantiene a la joven de 24 años paralizada pues en el tema musical es mencionada en un revelador juego de palabras en el que la colombiana asegura que no es una buena persona el exfutbolista gerard pique de 35 años conoció a la catalana clara chía de 23 en un local nocturno al que solía acudir con sus amigos después la joven empezó a trabajar en cosmos la empresa de pique la felicidad del deportista haciendo público su amor en un concierto de verano contrastaba mientras tanto con las primeras apariciones en prensa de sakira haciendo surf con sus hijos en una playa del norte de españa en esas fotografías la cantante aparecía triste y cabizbaja arropada por sus dos pequeños pique se muestra campante y enamorado con clara por las calles de barcelona y en los aeropuertos pues la pareja ha sido captada en varias ocasiones viajando juntos en un concierto fiestas entre amigos y por supuesto también con los papás del deportista clara chía escondida la joven que mantiene todas sus redes sociales estrictamente privadas habría publicado en un estado de whatsapp el emoticón de aburrimiento minutos después del lanzamiento del nuevo tema de sakira el cual borró poco tiempo después comunicadores españoles como miquel blázquez y juan etchegoyen conversaron sobre lo mal que la está pasando clara tras la polémica por el revelador vídeo de sakira la joven no sólo está sufriendo el acoso en redes sociales la ola de mims y las críticas mediáticas sino que los paparazzi no la dejan en paz hay distintos fotógrafos y paparazzis persiguiéndole a toda hora y de hecho te cuento que ella ha dejado de trabajar en cosmos la empresa de piqué o mejor dicho ha dejado de ir al lugar se entiende que sigue trabajando desde su casa dijo el periodista blázquez agregó que chía se ha mantenido el mayor tiempo posible resguardada en su casa para evitar el acoso lo que te estoy contando de este estado de persecución tiene que ver un poco con la reacción de clara estas últimas semanas la chica no puede salir de su casa prácticamente y desde el entorno de cosmos están molestos con su actitud la chica empezó a salir con piqué y ya no trabaja tanto va un poco de diva digamos detalló mientras akira está probando las mieles del éxito con este tema que la ubica en la cúspide de spotify y youtube de clara chía también se habla con mims y ataques por haberse relacionado sentimentalmente con piqué quien llevaba 12 años con la cantante y tienen dos hijos en común gerard piqué defendió públicamente a clara en su canal de twitch de kinsleague donde mencionó el reloj casio en referencia a su novia y aseguró que ese casio que llevaba puesto duraba para siempre si te ha gustado el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias actives todas las notificaciones y estés al tanto del mejor contenido